Cuando te miro, detengo el tiempo, nada se mueve, todo es perfecto y desde el silencio se crecen mis versos, los versos que un día tus miradas encontrarán y si me miras, como te miro, entenderías lo que me pasa cuando te miro. Y esa canción tan bonita. Bueno, esa canción es tuya, es tu regalo. ¿Mía? En serio, Lobito, me estás regalando una canción. No, tú eres tan loco. Eres mi loco. Mire, ¿qué haces tú aquí? Bueno, lo que pasa es que yo sabía que tú estabas un poquito triste y vine a alegrarte al día, pues, y a dejar colgada una sonrisa ahí en esa ventana. Tú eres bello. Y qué bello canta. Mira, ¿y dónde sacaste esa canción? A mí me resulta como conocida. Es que esa canción es tuya, ¿tú la conoces? Ay, mi lobito. Es el mejor amigo que una mujer puede tener. Chicos, que no se me quita de la mente la imagen tuya. Haciéndote pasar por gay para que te dejaran en el cast. Bueno, vale, pero es que me voy a perder yo esta belleza en vivo y en directo. No, vale, yo hubiese dicho que era marciano si era necesario. Ay, bueno, Darwin. La estoy pasando súper bien contigo, pero tengo que ir ahora a cenar. Vale, pero ¿cómo te vas ahí ahorita, mi amor? No, 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 no. Quédate aquí, este... Eh... Come aquí. Dale, dale, yo te invito. Vale, vale, no, yo te invito. Bueno, total, las mujeres lo comen por ensaladrita. ¿En serio? Claro. Bueno, está bien. Acepto. Bueno, vamos a llamar. Eh, señor, por favor. Bueno, me trae una ensaladita de nechuga, por favor. Ah, no digo yo. Ah, me trae la ensaladita de nechuga, pero con aguacate y palmito. Y una punta trasera para dos, ¿sí? ¿Te parece? No, está bien, está bien. Claro. Ah, y una yuquita. Y con gris. Ay, por supuesto, unas arepitas con su natis o que sí tomaron. ¿Algo más? No, no, eh... No, digo yo, digo que está bien. Sí. Gracias, bueno. Chévere. Gracias. Sama, de verdad que yo no entiendo la vida, pana. Cuando uno cree que está como arreglándose con todo, entonces viene y ¡sá! Te va a usar paso, chama. Y te lo echas todo en el piso y yo, de pana, que me está volviendo loca. A ver, ¿qué te dijo Darwin ahora? Bueno, ni siquiera fue lo que me dijo, chama, sino lo que no me dijo. O sea, yo hablé con él y me dijo que estaba en el mercado de coches. Pero resulta que después, oí una tipa que dijo que estaba en un estudio de grabación. Y que yo sepa, en el mercado de coches no hay ningún estudio de grabación, para menos que hayan montado uno nuevo. Pero estoy tratando de pensar... Ay, mamá, por favor. Ese es lo que andaba era ahí con otra mujer. Chica, tú no aprendes. Bueno, pero y... No sé, chama, y si de repente... De repente lo que quiere es darme una sorpresa, chama. Yo sé, yo de repente imagino que... Que a lo mejor es que está eso, preparando una sorpresa... Claro, eso es que te está preparando una sorpresa. Sí, lo más seguro es que él te está grabando un disco para regalártelo. Ay, mamá, por favor, deja de estar creyendo en elefantes amarillos. Darwin es un tipo que él piensa diferente cada vez que va a hacer pipí. Chama, entonces no entiendo. Ah, lo entiendo. ¿Por qué tiene que meterme ese cuento de que quiere recuperarme, chama? Tú lo estás diciendo, mamá, porque es un cuentero. Porque no existe otra tipa que se lo quiera calar. Yo no sé cómo estás a las alturas del partido, mamá. Tú no has entendido que todos los hombres son cortados con la misma tijera. ¿Sabes qué? A veces me da burda de pena contigo, chama. Me da pena porque yo digo, no es posible. Tu hija es más madura que tú para estas cosas. Pero a la vez me asusta, chama. A mí me parece que con esa edad tuya tú no tienes por qué estar tan amargada con los hombres, mi alma. Chama, chamita, dime la verdad. No seas así. Te está yendo mal. Dime la verdad. Tu mami, dile la verdad. Digamos, mami, que igual que a ti. Lo que pasa es que yo me sacudí a eso y ya. Mami, ¿tú no te has dado cuenta que a la larga siempre terminamos tú y yo solitas, mamá? Y ya tú deberías saberlo. Má. ¿Tú no crees que por lo menos, de repente, por esta noche yo me podría quedar durmiendo contigo? ¿Ah? Digo yo. Sí. Pero ¿sabes por qué sí? No, porque tú me lo estés pidiendo. Que hay todo lo que yo le pido a mi mamá. No. Sino porque te extraño, gorda, hija. Te extraño, gorda. Ven. No, 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 no. Ok, yo quiero ver a qué hora llega el desgraciado ese. Ahí a la playa, Grillo. Bueno, vámonos un fin de semana a la playa. ¿A ti te gusta dormir en carpa? ¿Qué? Se te olvida, hermosa, que llevo rato durmiendo en una. Ay, perdón, qué bobaso. Perdón, 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 perdón. Bueno, nada, nos buscamos un hotelito o una posadita. Lo que tú quieras, lo que tú quieras. Nos dormimos en la arena. No es el problema. Tampoco te pases. La arena es rica en un momentico, pero después te puedes morir. Bueno, está bien. Un cuarto con vista al mar y un candado inmenso. ¿Y de verdad qué? ¿A ti te parece que yo necesito un candado inmenso para quedarme encerrada contigo? ¿Tu papá? ¿Hablando de candados? Atiéndelo, mi princesa. No me dale. Atiéndelo. No me atendió. Está bien doble, pero no me atendió. Y no me atendió porque no le dio la gana. Ay, mi amor. Seguramente Kimberly está en el cine y tiene el teléfono en silencio. O se fue al baño y dejó el teléfono en la cartera. Mentira, mentira. Kimberly anda en una cosa rara. Y no me va a desafiar impunemente. Ay, ya, burrito. Ya, mi amor. Deja la paranoia con la muchacha, chico. Hoy mismo voy a contratar un detective privado. Porque voy a averiguar en qué anda la necia esa. Las voy a vigilar. A ti y a ella. Porque tú también andas en una cosa rara. Tú también. Por eso me llaman curo. Oye, así me conoce la gente. Siempre ando con mi tupao. Y en el barrio que le he sembrado. Ese huayca y puro mentira.